Hola, gente. Me encuentro en Australia. En inglés, Australia. Una palabra en la que cada una de las tres as se pronuncia diferente. Australia. A ver qué nos cuenta este país oceánico. A lo mejor a alguien le apetecería bañarse en estos manglares, pero aquí nos advierten de lo siguiente. Be crock wise in crock country. Sé cocolisto en el cocopaís, podríamos traducirlo. Esta obra de arte se llama The Lovers, los amantes. No sé qué tiene que ver. Yo la hubiese titulado La petanca es un deporte para gente muy preparada. Ahora abiertos siete días. Pues está cerrado. Cyclone shelter. Refugio para caso de ciclones. Si hay un huracán, la gente puede refugiarse en estos sitios. Pedestrians give way to traffic at all times. ¿Recordáis del vídeo anterior lo que significa pedestrians? Peatones. Peatones cedan el paso al tráfico siempre, a todas horas. Esta mesa de picnic está hecha con más de tres mil quinientas botellas de leche de plástico de dos litros. Estoy en la ciudad de Rockhampton, en la calle Capricorn Street. ¿Por qué se llama así? Porque a lo largo de esta calle pasa el trópico de Capricornio. The Tropic of Capricorn. En esta acera hace frío y en la acera norte hace calor. Meat without feet. Carne sin pies. Pescado y tal. Horse poo, three dollars a bag. Mierda de caballo a tres dólares la bolsa. Aunque la bolsa sea grande me parece un poco caro. Aquí tenemos al fabricante. Esta playa se llama Surfer's Paradise, el paraíso de los surfistas. Lo que pasa es que es invierno y no hay nadie ni bañándose ni haciendo surf. Seguimos en Surfer's Paradise y aquí tenemos una estatua dedicada a este hombre que salvó la vida de no sé cuántos surfistas. Aquí lo cuentan. Was a legend in the sport of surf life saving. El deporte de salvar vidas. ¿Lo consideran un deporte? Me encuentro en Brisbane, en un restaurante en el que creo que viene la gente a pincharse. Porque si entramos en el lavabo, detrás de la puerta nos encontramos con esto. Una jeringuilla y contaminated waste sharps only. Solo residuos afilados contaminados. Te pinchas en la tranquilidad del váter y luego metes la jeringuilla por aquí y ya está. Brisbane es una ciudad pensada para los yonkis. A yonky friendly city. Pues nada, el día que el médico me dé un año de vida, me vengo a Brisbane a engancharme a la heroína. Me encuentro en la ciudad de Alice Springs. Las fuentes de Alicia, podríamos traducirlo. Capital oficiosa de los aborígenes australianos. El famoso libro Alicia en el país de las maravillas, en versión original, se llama Alice in Wonderland. Aquí tenemos este centro que ha invertido el título y se llama Wonderland in Alice. Aquí tenemos un ibis, en inglés se escribe igual pero se pronuncia ibis. Y aquí tenemos un ave fría, en inglés, lapwing. Vocabulario importantísimo. Pero lo que os quería contar es que Australia fue colonia británica hasta el siglo XX. Por donde conducen, on the left, donde tienen el volante, on the right. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!